Hola niñas y niños, bienvenido a otra clase de apoyar el diagnóstico en cuarentena. Hoy voy a tratar de resumirles lo que deben medio saber sobre radiología. Se supone que para que ustedes sepan tomar una radiografía vamos a tener que hacer prácticas y van a tener que tomar varias radiografías para poder aprender la técnica. Pero hay algunos conceptos que es importante que los tengan claros antes de tomar esa radiografía. En el libro que vamos a usar para esta materia, que es como, bueno ya saben que se llama apoyar el diagnóstico, pero más que todo este tema se llama radiología. Sí, radiología dental y el libro se llama radiología dental de Haring y Hansen. De ahí es que estoy sacando toda la información y es de donde saco siempre toda la información porque es el libro que más usamos los odontólogos y los especialistas del área de la salud y la odontología. La clase pasada que les puse a ver unos videos sobre la historia, como se dieron cuenta la historia de la radiología y pues con muchos inventos fue algo que surgió o apareció de repente. Se dio el descubrimiento sin William Rengen quererlo sin darse cuenta pasó y bueno pues fue muy importante ese descubrimiento para nosotros, para el área de diagnóstica. De todo lo que leyeron vi que la gran mayoría respondieron bien las preguntas. Como era historia no tiene cosas enredadas. Las cosas que considero enredadas les voy a poner a ver unos videos para que tengan como un conocimiento previo. Sin embargo, obviamente las cosas que no les queden claras se aclararán en clase presencial cuando si Dios quiere podamos volver a empezar con las clases presenciales. Sin embargo, uno con los videos a veces se ayuda mucho. Entonces yo les diré que videos ver para que tengan una idea de las cosas que necesito que sepan. Entonces, hoy voy a hablarles en general de cosas de radiología. Bueno, dentro del trabajo de la vez pasada, además de hablar de historia, hablaba una de las últimas preguntas, decía que cuáles eran las técnicas intravucales más usadas en odontología, en la parte de radiología. Entonces decían que está la técnica de la bisectriz, la técnica del paralelismo y la técnica de aleta de mordido. Esas son las tres que más se usan. La más usada, la que más requiere práctica, pero es la que es más difundida en todo el área de la odontología, es la técnica de la bisectriz. ¿Por qué? Porque esa es la que requiere más práctica para poderla entender y para poderla aplicar y para poder tomar bien unas radiografías. La técnica del paralelismo es muy sencilla y siempre se usa utilizando un aparatico, un objeto que se pone al cono, se adhiera al cono con el que uno toma la radiografía y pone la película radiográfica. Entonces esa no requiere mayor aprendizaje, mayor técnica, simplemente ubicar cosas y listo, ya queda la radiografía. Entonces no tiene una curva de aprendizaje, sino que ustedes simplemente ven cómo se pone y listo, aprendieron. Entonces no requiere práctica, simplemente saber cómo se pone el dispositivo. El dispositivo para la técnica de paralelismo, hay uno que se llama Indoride. Lo van a aprender a usar, se los voy a mostrar cuando si Dios quiere tengamos las clases prácticas para que también lo conozcan y cuando lleguen a sus prácticas no queden como esto que es, sino que sepan cómo se pone. Porque ese dispositivo garantiza que la radiografía siempre quede bien. Lo que pasa es que no en todos los consultorios se lo tienen. Entonces la idea es que ustedes siempre, como siempre les he dicho, la idea es que aprendan lo más difícil para que cuando les toque lo más fácil sea breve para ustedes y no se vean como Dios mío, ahora qué hago, cómo se funciona, sino que más bien les sea muy fácil y queden bien. Entonces, la técnica de paralelismo se usa entonces con el dispositivo que les digo. La técnica de bisectriz es una técnica en la que uno tiene que aprenderse las angulaciones, o tiene que saber en qué ángulo pone el cono del equipo de rayos X para poder tomar la radiografía y para poder irradiar el diente. Entonces, eso sí simplemente lo vamos a poder aprender bien haciendo la práctica. Sin embargo, yo les voy a dar unos links de unos videos que he visto que explican muy bien para que ustedes vayan teniendo una idea de lo que vamos a hacer. Entonces, esas son las tres radiografías intrabucales que más usamos en odontología. La técnica de la bisectriz, la técnica del paralelismo y la técnica de aleta de mordida. ¿Cuál es la técnica de aleta de mordida? Resulta que la radiografía... bueno, ahorita voy con eso. Ahorita les explico la técnica de aleta de mordida. Vamos a mirar la película radiográfica. La película radiográfica es esta. ¿Cierto? Esto, no sé si ustedes ya han tenido contacto con esta película radiográfica. Me imagino que algunas sí, algunas no. Me imagino que hay personas a las que le han tomado radiografías periapicales y hay personas a las que no le han tomado radiografías periapicales. Esto se llama radiografía periapical. Se llama peri porque la partícula peri, siempre que ustedes vean peri en algún lado, es alrededor. Perímetro, periodoncia, peri... todo lo que tenga peri es alrededor. Entonces, esto se llama periapical porque con esto se toman radiografías alrededor del ápice del diente. ¿Qué es el ápice del diente? En la primera clase, si no estoy mal, les había explicado las partes del diente y les había dicho que la parte final del diente... Digamos que este... Vamos a pintar aquí un dientecito, ¿sí? Entonces, digamos que este es el diente. Esta parte y esta parte, o sea, al final del diente, esto se llama ápice. Este es el ápice. Entonces, se llama periapical porque la idea es que cuando uno toma la radiografía periapical salga la raíz del diente, el final de la raíz del diente. Clínicamente, cuando uno mira al paciente, uno está viendo los dientes, ¿sí? Entonces, si en la radiografía uno no alcanza a ver la corona clínica, no importa, porque pues uno clínicamente sí la puede ver, pero la raíz no la está viendo, ¿sí? Y la parte final de esa raíz no se ve y esa es la idea de tomar radiografías periapicales, ver cómo está la raíz y cómo está el final de esa raíz muchas veces. Entonces, por eso se llama periapical porque la idea es que cuando uno irradia, cuando toma la radiografía de un diente, alcance a ver alrededor de la raíz, ¿sí? Por eso se llama periapical. Y eso es importante que lo entiendan. ¿Por qué? Porque si ustedes llegan a tomar una radiografía, digamos, de un trece, digamos, que toma la radiografía del trece, ¿sí? El trece es este diente. Bueno, ustedes están mirando en el video, pero bueno, mi trece es este, ¿sí? Entonces, mi trece, si yo quiero ver cómo está el ápice de esa radiografía, tengo que tomar la radiografía de la película de Aben a ubicar también de tal forma que quede bien metidita y alcanza a salir el ápice de ese canín, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo entienda porque a veces uno cuando está aprendiendo no mete bien la radiografía en la boca y no la mete bien arriba en el ápice y entonces no sale y entonces toca volver a tomar la radiografía. Y pues, como leyeron en la historia de la radiografía, la radiación no es buena. El que ustedes tomen radiografías ahorita en esta materia no va a pasar nada. No es la radiación que se recibe en odontología y que se recibe tomando radiografías periapicales es muy poca. Entonces, por hacer una práctica y tomar 10, 12 radiografías periapicales no les va a dar cáncer. Pero sí, si ustedes se dedicaran a tomar radiografías periapicales o radiografías, si trabajaran en un centro radiológico de por vida, deberían ser muy juiciosos usando todos los implementos que existen para protegerse de esa radiación. ¿Sí? Porque con el tiempo el acúmulo de radiación en el organismo sí puede causar cáncer. Entonces, eso es algo que deben tener en cuenta. Pero para la práctica no es algo que deba preocuparles. Lo que sí deben tener en cuenta es que si alguna llega a estar embarazada, no debe hacer la práctica de radiología o no puede hacer la práctica de radiología. Entonces, miren, hay elementos de protección, algo antes de tomar una radiografía periapical, antes de meter esta radiografía en la boca del paciente, uno tiene que ponerle al paciente algo que se llama chaleco de plomo. Ese chaleco de plomo es una barrera que impide que los rayos penetren en los órganos vitales de los seres humanos. Es un chaleco, cuando ustedes lo usen y lo miren van a ver que es bastante pesado, pero siempre lo deben poner. Y a veces los chalecos vienen con un collar tiroideo, es decir, vienen con una cosita que también llega acá hasta el cuello, que tapa hasta acá. Porque la tiroides es una glándula muy sensible a los rayos X, entonces por eso algunos traen el chaleco, traen incluido el cuello, otros está aparte el cuello y aparte el chaleco. Esas son dos cosas que se deben poner siempre antes de tomar una radiografía periapical. Y es importante no tomárselo a la ligera, es importante siempre ponerlo. Esto, yo me estoy guiando por el libro que ya les dije, van a encontrar que les voy a enviar la teoría, les estoy explicando a grandes rasgos los capítulos para que cuando lean entiendan que están leyendo, porque si los ponen a leer el libro así por así puede que hayan cosas que no entiendan y la idea es que medio entiendan algo de lo que están leyendo, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta lo de la protección. Entonces, otra cosa que deben tener en cuenta es, bueno, la película radiográfica. Esta es la película radiográfica. La película radiográfica viene en diferentes tamaños. Este tamaño de película es la número 2. En el libro van a ver que ahí les explican los tamaños de película. Pero esta es la película estándar. Esta es la película que siempre que ustedes digan, ¡Ay, regálenme! Vayan a comprarla y la pidan. ¡Ay, señor, regálenme una película radiográfica! Vendame una película radiográfica para tomar una radiografía periapical. Esta es la que le van a vender. Este tamaño de película es la número 2. ¿Qué características tiene esta película? Ustedes la ven que por un lado es toda blanca y por un lado tiene color, ¿sí? Es como un sobrecito. El color indica que tan rápida es al momento de tomar la radiografía, el tiempo de exposición, ¿sí? Aquí, ustedes no sé si alcanzan a ver, pero se las acerco para ver si alcanzan a leer aquí. No sé si... No, no enfoca. Ahí no sé si alcanza a enfocar. No sé si alcanzan a ver que hay una cosita que dice E. Acá, acá abajito, dice E. No, no alcanza a salir. Ahorita les mando una foto en el trabajo. Eso quiere decir qué tan rápida es. Se supone que D, E, F son las más rápidas. Es decir que uno cuando oprime el botón no tiene que quedarse infinito, sino que con menos de un segundo se puede tomar la radiografía, ¿sí? La idea es que la persona se irradie lo menos posible. Hay un concepto en radiología que se llama concepto... No voy a escribir con ese marcador que no escribí. Bien. Que se llama... Alara. El concepto Alara, ¿sí? Eso quiere decir as low as reasonable achievable. Es decir, tan bajo como sea razonablemente posible. Es decir, que ustedes irradien al paciente lo menos posible que puedan. Es decir, si yo veo un diente y veo que el diente tiene una caries y que no necesito tomar una radiografía para confirmar que eso es una caries, pues no tomo la radiografía, ¿sí? Uno toma la radiografía simplemente cuando tiene sospechas de algo y clínicamente no hay forma de comprobarlo, ¿sí? O clínicamente implica quitar mucho para confirmar que no, no era, ¿sí? Entonces, ahí es mejor irradiar que dañar un diente. Pero ese concepto es importante que lo tengan en cuenta porque uno no puede estar irradiando a todo el mundo simplemente porque uno quiera. Porque ya les dije, son nocivos los rayos X. Entonces, este concepto ALARA es importante que lo tengan en cuenta porque tenganlo en cuenta cuando vayan a tomar una radiografía. Siempre piensen en, quiero que me salga bien la radiografía porque no debo irradiar muchas veces al paciente, ¿sí? Uno dice, ah, salió mal, bueno, vuelvo y la tomo. Sí, vuelvo y la tomo, sí, puede que por otra vez que uno vuelva y la toma al paciente la radiografía no le vaya a hacer daño, pero no debería ser, ¿sí? Entonces, siempre traten de irradiar al paciente lo menor que puedan y traten que a la primera que toman la radiografía, esa radiografía les quede perfecta. Entonces, estaba mostrándoles la radiografía. Resulta que la radiografía, ya les dije, tiene dos laditos. ¿Qué cosas deben tener en cuenta? Por detrás les dije que tiene forma de sobre y tiene un color. El color, unas vienen azul, otras vienen verde, otras vienen gris, otras vienen rosado. Eso simplemente, dependiendo de si es E, D, E, E, F, viene el colorcito. Esta que tengo acá, lástima que no se alcance a ver ahí bien la E, E, F, ahí alcanza, ahí, no, no hay poca. Ahí no sé si se alcanza a ver, sí, creo que ahí se alcanza a ver bien E, F, dice Kodak. Dice Kodak Inside 1-FE, ¿sí? ¿Qué quiere decir todo eso? Miren, acá todo atrás dice, acá hay un puntico. Dice Opposite Side Toward Tube. Y luego acá abajo dice Kodak Inside 1-FE, ¿sí? Acá arriba dice que este es el lado que va a ir opuesto al tubo. Es decir, imagínense que este es con lo que yo tomo la radiografía, el cono con el que yo tomo la radiografía, ¿sí? Entonces, aquí esto les está diciendo este escrito que está acá que ustedes de pronto no alcanzan a ver en blanco. Ahí dice que esta cara es la que va a ir opuesta al cono. O sea, si ustedes entendieran perfectamente inglés o si eso estuviera en español o si uno leyera, porque a veces uno no lee y las cosas le dicen cómo se deben hacer. Ahí le están diciendo que esta cara, la de color, es la que debe ir en el lado contrario al cono. Entonces, si yo pongo E así debería ir, ¿sí? El cono va acá, esta cara blanca va a encontrarse con el cono y esta va a ir en el lado opuesto, ¿sí? Entonces, así es que se debe poner una radiografía. Nunca la deben poner así, ¿sí? Nunca el color, la parte de la radiografía que tiene color o la parte de la radiografía que viene en forma de sobre, porque hay unas que vienen esto blanco y esto también viene blanco y ustedes a veces eso los confunde. Siempre la parte que viene con la forma del sobrecito nunca debe ir hacia el lado del cono, en contacto con el cono. Nunca debe quedar así, siempre debes quedar al revés, ¿sí? Así. Pero bueno, estábamos diciendo lo que dice atrás. Entonces, ahí dice eso y ahí dice también Inside. Inside es que es una radiografía para meter dentro de la boca, ¿sí? Dice uno film, es decir, que viene una película. ¿Por qué? Porque es que hay veces que vienen dentro de estos sobres, ya no se usa casi, pero habían momentos o hubo tiempo en el que esto traía dos radiografías dentro de esto. Habían dos radiografías. ¿Por qué? Porque a veces es necesario que el paciente se quede con una y el centro de salud se quede con la otra, ¿sí? Entonces, le daban una al paciente y la otra se quedaba en el centro de salud. Pero pues hoy en día uno lo que hace es tomar la radiografía, se la lleva, toma, la entrega al paciente. Y si es importante, muchas veces el paciente lo que uno lo que hace es tomarle la foto a la radiografía, tomarla bien. Y esa foto se la envía al celular al paciente y entonces uno en el centro de salud o en la IPS o en donde sea se queda con la radiografía y el paciente la conserva de forma digital en el celular o en el correo. Y así ambas personas tienen la radiografía y pues ahora tener que revelar dos radiografías. Entonces, esta dice uno, una película, si hubiesen dos, diría dos film, film de filmación, film de película, ¿sí? Y FE, es decir que esta es una de las más rápidas o es la más rápida que hasta el momento Kodak ha inventado. Es decir que no debe recibir el paciente mucha radiación. Y esta es la cara que no tiene nada escrito, es una cara lisa, plana, que es la que siempre va a ir, digamos que, en contacto. Esta cara blanca es la que siempre va a ir en contacto con los dientes del paciente, ¿sí? Siempre debe ir así. Ahora, ¿qué pasa? No debe quedar así tan salida. La idea siempre es meterla lo suficiente para que realmente alcance a copiar entre más la onda uno, pues más va a poder ver el ápice o el final de las raíces. Si uno no la hunde lo suficiente y la deja muy salida, la radiografía lo único que va a mostrar son las caras, las coronas de los dientes, y eso uno clínicamente lo está viendo. Y la idea de una radiografía es ver lo que uno no puede ver, ¿sí? Es decir, lo que está encima de la encía, el hueso, la raíz. Entonces, siempre que metan una radiografía, que pongan una radiografía, la idea es meter esta radiografía lo más que se pueda y que aquí lo que quede de excedente de radiografía no sean sino como uno o dos milimétricos por mucho. ¿Qué deben tener en cuenta? Siempre se pone la radiografía, entonces la parte blanca, blanca completa, va es en contacto con los dientes, ¿sí? ¿Qué deben ver? ¿Qué deben tener en cuenta? En las radiografías hay un puntico, un dot, no sé si acá alcanzan a ver, miren, este punto de acá, ahí se ve, ¿sí? Ese puntico, este puntico sobresaliente, cuando tengan la oportunidad y tengan la radiografía, la tocan, ese es un puntico como en alto relieve, ¿sí? Ese punto, ese dot, D o T, dot o punto de la radiografía en alto relieve, siempre debe ir, escuchen esto, ese dot siempre debe ir hacia incisal. Si es en los dientes anteriores, siempre debe ir hacia incisal. Y si es en los dientes posteriores, si es en los dientes anteriores, ¿cuáles son los dientes anteriores? Los dientes anteriores son los de caninos hacia adelante, es decir, caninos laterales y centrales. Es decir, de canino al otro canino, el dot, ese puntico elevado aquí, debe ir hacia incisal, ¿sí? Y en los dientes posteriores, ese puntico debe ir hacia oclusal, ¿sí? Siempre debe ir hacia las caras oclusales. Es decir, este punto siempre debe ir acá abajo, ¿sí? Sean posteriores o sean anteriores, este punto siempre debe quedar hacia abajo. ¿Por qué debe quedar hacia abajo? Porque por este punto muchas veces es que uno agarra cuando va, está revelando esta imagen, esta radiografía, y uno agarra con el gancho, ahí es donde uno prensa, ¿sí? Entonces, que uno dañe la imagen de la parte coronal del diente o de la parte que uno clínicamente ve, no importa, ¿sí? Pero si uno no se da cuenta de este dot y uno pone la radiografía al revés, es decir, pone este dot, ya no lo pone acá, así, como debe ir, ¿sí? Sino que lo pone al revés, lo pone hacia las raíces, ¿sí? Cuando uno destapa esta radiografía y esté revelando, puede que justamente cuando uno agarra el gancho y prensa, agarre y prensa el dot haya quedado justo mostrando la lesión que había en la raíz o justo lo que uno quería mirar en la raíz. Entonces, se daña la imagen y tome otra vez la radiografía, ¿sí? Entonces, este dot es el que uno normalmente usa para prensar cuando va a revelar. Cuando digo cuando voy a revelar es que esta radiografía uno la irradia, ¿sí? Uno se la pone al paciente, el paciente recibe la radiación y listo, uno se queda acá con la radiografía, pero luego esto uno lo abre, saca una película y la mete en unos líquidos. Eso se llama el proceso de revelado, ¿sí? Si cuando uno está en ese proceso de revelado no tiene cuidado y no hizo lo del dot y no tiene en cuenta eso y está prensando y prensa el dot había quedado hacia lápice, pues la radiografía queda mal, ¿sí? Entonces, siempre tengan en cuenta eso, por favor. Entonces, dot hacia abajo, siempre. Si son dientes anteriores, el dot hacia abajo. Y si son dientes posteriores, también el dot hacia abajo. Ahora, no sé si se han dado cuenta que cuando son dientes anteriores pongo la radiografía vertical y cuando son dientes posteriores pongo la radiografía horizontal. Eso es otra cosa que deben tener en cuenta. Si yo voy a tomar radiografía de dientes anteriores, es decir, caninos, laterales e incisivos, la película siempre debe ir vertical, así como la están viendo, ¿sí? Si yo voy a tomar radiografía periapical de dientes posteriores, es decir, premolares, primer premolar, segundo premolar, primera molar, segunda molar y tercera molar, la radiografía siempre debe ir horizontal. Eso es algo que se les olvida mucho y a veces me llegan con una molar que me tomaron así, ¿sí? Vertical. Siempre debe ir horizontal. ¿Por qué? Porque un diente posterior perfectamente mide este tamaño y aquí en esta radiografía perfectamente caben casi que hasta tres dientes, ¿sí? Si yo tomo en un diente posterior, que es mucho más ancho mesoistalmente, la radiografía así, solamente en una radiografía me cabe un diente. En cambio, si yo la tomo así, en una radiografía me caben dos y tres dientes. Entonces, la idea es que se tome así. ¿Por qué no se toma así horizontal en los dientes anteriores? Porque los dientes anteriores son muy largos. Entonces, como son muy largos, si yo pongo la radiografía así, pues me van a salir las coronas, puede que me salgan las, pero la raíz no, la raíz es más larga, entonces se me sale y no va a caber en la radiografía. Entonces, por eso se pone vertical. Entonces, eso también tenganlo claro. Para dientes anteriores, la película va vertical y para dientes posteriores, la radiografía de la película va horizontal. ¿Listo? Ahora, vamos a ver cómo es una película radiográfica por dentro. La película, ustedes la ven cuando la toquen, van a ver que esto es un plástico. Esto es un plástico y cuando vieron en la historia eso se recubría como con un hule. La idea de que esto sea un plástico es para que proteja de la saliva. La boca está llena de saliva y si esto no tuviera este plastiquito, entonces la radiografía se dañaría, la película se dañaría. Entonces, la idea de esto así es que recubra y tape toda la película. Cuando uno abre esto, la idea al abrirla es abrirla así como un sobre. Uno lo abre y esta pestaña la pasa para atrás. ¿Qué se va a encontrar? Primero se va a encontrar con una pestañita de cartón negra, siempre. Esa pestañita de cartón uno la pasa también para atrás. Y esa pestañita de cartón muchas veces también ella se encarga de envolver la película. Entonces, ahorita ese cartoncito van a ver que lo vamos a volver a encontrar. Otra cosa que vamos a encontrar es una laminita acá de plomo. Esto que estoy doblando acá, es una laminita de plomo. Esa laminita de plomo la doblamos hacia delante. ¿Qué nos volvemos a encontrar? Otro pedacito de cartón del negrito. Volvemos y no lo encontramos, lo doblamos hacia acá. Ahí ya queda expuesta la radiografía, la película. Uno cuando está revelando lo que hace es con esto, miren, aquí yo creo que aquí sí se alcanza a ver el dot. Si ven este huequito, este puntico, ese es el que tanto ha hablado del dot. Entonces, cuando uno está revelando, ahí es donde prensa con el gancho, ¿sí? Y uno ala y saca la radiografía, ¿sí? Esta es la radiografía, la película radiográfica. ¿Qué pasa? Esto se debe revelar en un cuarto oscuro o en un lugar oscuro. En el instituto no tenemos un cuarto oscuro, pero tenemos una cajita de revelado, ¿sí? Esa cajita de revelado tiene tres, tiene tres, tres botecitos, ¿sí? Uno tiene revelador, un líquido que se llama revelador, tiene otro líquido que es agua y tiene otro líquido que se llama fijador, ¿sí? Hay tres botecitos. Siempre el orden es revelador, agua, fijador. Uno primero siempre mete la radiografía en el revelador, la deja normalmente 15, 20 segundos. Eso depende de la casa fabricante, pero normalmente se deja de 15 a 20 segundos. Sin embargo, ustedes en la práctica siempre pregunten, ¿dónde están los líquidos? Entonces, ¿cuánto tiempo están dejando los líquidos o cuánto tiempo dejan los líquidos en ese lugar? Se deja ahí la radiografía, uno la sacude un poco para que se impregne. Ya les voy a explicar qué hay en esos líquidos, la composición, pero bueno, la idea es que ustedes meten la radiografía, la sacuden para que se impregne toda, la sacan, la pasan al agua, al pasarla al agua, vamos a sacar otro potecito y la meten en el agua y la sacuden. La idea de sacudirla es que la película elimine todo el líquido revelador que tiene y quede limpiecita de revelador. Y una vez uno termina de sacudirla en el agua, entonces la pasa al siguiente potecito que tiene fijador, ¿sí? Y la mete entonces en el potecito de fijador y ahí también la sacude. En el fijador se puede dejar casi que un minuto, dos minutos. ¿Para qué? Para que entonces ya la radiografía tenga definidos sus tonos, sus colores y tenga definidos su plata negrecida, ¿sí? Sus tonos negros. Y ya ahí, ya una vez uno la ha metido en el fijador, puede levantar la cajita y mirarla. Todo este proceso que les digo de meter la radiografía aquí en el revelador, luego en el agua y luego en el fijador, ustedes lo tienen que hacer sin mirar, lo tienen que hacer como una persona invidente, tienen que aprender el espacial, la parte de dónde está el tarrito. Primero, siempre antes deben abrir y mirar dónde están las cosas, para que cuando metan las manos en la caja, sepan más o menos en dónde están los líquidos. La apertura de esto también lo deben hacer, se lo deben aprender de memoria. Al comienzo a uno le cuesta, al comienzo ellos siempre le pueden preguntar a sus compañeros de otros semestres que van más adelante, con esto yo siempre les tengo paciencia, les explico a uno por uno con su cajita, les digo que se van a ir encontrando para que lo hagan solitos y les vayan destapando y se vayan aprendiendo, si es algo de hacer de forma repetitiva para que se lo graben y ya después lo hacen sin darse cuenta, saben para dónde va una cosa, para dónde va la otra, qué se encontraron, qué prensan, ya saben. Eso, como todo en la vida, requieres práctica y se aprende. Esto de aprendérselo no es tan difícil, sin embargo, vuelvo y les repito, levantan la pestaña y la pasan para atrás, se encuentran con la lámina de plomo, la pasan para delante, levantan esta pestañita que hay de cartón, levantan este pedacito de cartón para acá y ya queda la película acá, la película siempre la deben agarrar con el gancho en el dot, en el puntico, acuérdense el puntico, hay prensa, y alan, ¿sí?, y sacan la película. La película, ustedes la ven, si ven que tiene como un color como verduzco, bueno, ese color verduzco resulta que es un baño que tiene, resulta que la película normalmente es así, ¿sí? Esta película, la base de la película, es un plástico de poliéster, no sé si lo alcanzan a ver, pero este plástico de poliéster recibe un baño, es decir, es como si yo cogiera esto, tuviera un pincel y lo pintara, ¿sí? Y a este plástico encima yo le voy a echar una capa de adhesivo, como decir un colbón, ¿sí? Cogí colbón y le eché un poquito por acá y le eché un poquito de colbón por acá, ¿listo? Ahí ya tengo la capa de poliéster de la base de la película, le eché el adhesivo, la capa de adhesivo, y ahora le voy a echar lo más importante, que es lo que me va a ayudar a obtener la imagen, que es la emulsión de la película, ¿sí? Se llama emulsión de la película. Y la emulsión de la película está constituida por una gelatina y por unos cristales de aluro de plata, ¿sí? Entonces, tengo la película, le eché el adhesivo, y voy a echar una emulsión de la película, que está constituida por una gelatina y unos cristales de aluro de plata. Esos cristales de aluro de plata, cuando yo los echo, quedan así, ¿sí? Entonces, transformo esta película, que era simplemente de poliéster, la transformo en esto, ¿sí? Ya aquí tengo los cristales de aluro de plata, la gelatina, y encima le echan como un barniz, como un esmalte, como una capa protectora, que va a ayudar a que esto no se me dañe tan rápido, no se me desgarre, ¿sí? Si yo le hago así, no va a pasar nada. Si yo le hago así con las uñas, la rasgo. Entonces, siempre que manipulen esto, siempre agárrenlo de los extremitos, así, ¿sí? Siempre agárrenla así. Las niñas normalmente, cuando tienen las uñas muy largas, se supone que en odontología uno siempre debe cargar las uñas cortas, no debe cargar las uñas largas, parte por esto, ¿sí? Pero siempre que agarren la radiografía, agárrenla por los extremos así, como la estoy agarrando yo. Nunca la agarren así. ¿Por qué? Porque si ustedes la agarran así, dejan las huellas digitales marcadas en la radiografía. Ustedes no lo ven, pero cuando uno lo va a ver en el negatoscopio, el negatoscopio es una pantallita, no sé si ustedes la han visto a los que de pronto han trabajado en consultorios, o si no se han fijado, es una pantalla blanca que bota una luz, ahí eso se llama negatoscopio, nega, nega, de negativo, negatoscopio. Ahí uno debe mirar las radiografías, siempre. Normalmente uno tiene el mal hábito de andar mirándolo en el bombillo, en el foco, ¿sí? Pero las radiografías se deben mirar en los negatoscopios. Las unidades dentales normalmente tienen incluido un negatoscopio chiquito muchas veces, o si no, una parte tienen alguna pared de un negatoscopio para ver las radiografías, ¿sí? Entonces, esta película, como ya vieron, con el bañito que tiene de cristales de aluro de plata, imagínense que el bañito de cristales de aluro de plata son unas partículitas, que son las que van a hacer que la radiografía adquiera tonos oscuros, ¿sí? Hay unos tonos negritos. La parte de las radiografías que más radiación recibe, que más inciden los rayos ahí, se va a ver más negra. Y las partes de la radiografía que no reciben tanta radiación, porque estaba el diente interponiéndose, porque había una amalgama metálica que estaba interponiéndose, se iba a ver blanco porque no va a recibir esa radiación, ¿sí? Acuérdense que cuando uno pone la radiografía, vamos a volverla acá a su estuchito, ¿sí? Acuérdense que cuando uno pone la radiografía, digamos que estos son los dientes, digamos que cuando uno pone la radiografía, aquí, digamos que ¡pum! yo estoy radiando con el rayo, estoy impactando con el rayo, yo voy a tomar la radiografía, ¿sí? Este es el cono. Este es el aparato de rayos X y este es el cono. Aquí por acá van a viajar los rayos. Entonces cuando yo lo pongo así, los dientes, el esmalte, es algo que les dije en alguna clase anterior, que es la estructura más fuerte del organismo. Entonces, esa parte donde van a ver dientes, los dientes se van a ver blancos. Los dientes, el rayo no va a poder penetrar bien a través de esos dientes. Entonces acá, en la radiografía, los dientes se van a ver blancos. Y lo que reciba radiación, es decir, digamos, esta parte de la radiografía, ¿sí? Que yo no metí bien, que está aquí salidita, se va a ver negra, porque esta parte de la película sí recibió bastantes rayos X, ¿sí? Entonces, las partes blandas o las partes que no tienen mucha densidad se van a ver negras. Y las partes que son más densas, el hueso, los dientes, la amalgama, una resina, se van a ver blancas. Las partes negras se van a ver negras gracias a los cristales de aluro de plata, ¿sí? Gracias a ese baño verduzco que tiene esta radiografía, ¿sí? Ahorita ustedes no lo ven, lo ven así porque la película no se ha revelado, aquí yo no tomé nada, no tengo nada, pero pues la idea es que vieran cómo se ve una película antes de uno tomarlo. Ya posteriormente, cuando uno la revela, digamos que tengo aquí mi vasijita con el revelado, voy a meterla, estoy buscando acá el capítulo de... esto es un nuevo encuentro, era el capítulo 9, pero bueno. En el capítulo 9, ustedes van a encontrar la composición del revelador del agua, bueno, la composición del revelador y del fijado, ¿sí? que son parte de los líquidos que uno utiliza para revelar. Resulta que... uno en el revelador, en el primer líquido que uno se encuentra, cuando uno mete esto acá... cuando yo meto esto en el revelador, que es el primer tarrito, va a haber un agente revelador, ese líquido normalmente es como amarillo, el revelador, y normalmente tiene un agente revelador que se llama la hidroquinona, tiene hidroquinona y tiene elón, ¿sí? hidroquinona y elón. La hidroquinona va a ayudar, aquí cuando yo le hago así a la película y la tengo ahí, todo lo que se irradió, todo lo que fue negrito, todo lo que está negrito, todos esos cristales de aluro de plata que recibieron esa radiación se pongan negros, ¿sí? Y el elón va a ayudar a que las zonas que medio recibieron radiación se pongan grises, ¿sí? Entonces, esa composición que tiene el revelador es la que me va a dar los tonos negros. Yo lo sacudí ahí, ya lo dejé los 15, 20 segundos que les digo y la voy a pasar al agua, ¿sí? Entonces, la paso en el agua y al pasarla al agua estoy deteniendo el proceso del revelador, es decir, estoy tratando de quitar toda esa hidroquinona y evitar que esos cristales de aluro de plata se me pongan más negros, ¿sí? Y de pronto me dañen la radiografía, ¿por qué? Porque toda la radiografía está impregnada de cristales de aluro de plata, ¿sí? Entonces, si yo dejara la radiografía en el revelador 3 minutos es que ni 3 minutos ustedes, si ustedes se descuidan y dejan la radiografía metida 40 segundos no están pendientes, la meten se ponen a hablar y ahí se acuerdan que están revelando cuando miren la radiografía la radiografía va a estar negra por esos cristales de aluro de plata porque la hidroquinona empezó a actuar ustedes la dejaron actuar ahí todo lo que quiso y entonces la radiografía se va a ver negra totalmente negra no va a servir y van a tener que tomar la radiografía de nuevo, ¿sí? Entonces, bueno pasan al agua limpian dejan que ya ayudan a que la hidroquinona se sape y ya no siga actuando ahí el helón tampoco la lavaron ya duraron ahí unos 10 segunditos lavándola y la pasan al revelador al fijador fijador como dice la palabra lo que se va a encargar es de de fijar la película ¿sí? Entonces normalmente el agente fijador es decir este que está acá lo que ya va a ayudar es a que esas la película ya quede así como ustedes ya la dejaron ahí ya no siga cambiando de color no siga poniéndose más negra ya así fue ya lo que quedó quedó ya lo que quedó blanco quedó blanco lo que quedó radio opaco todo lo blanco todo lo que se ve blanco en una radiografía se llama radio opaco y todo lo que se ve negro en una radiografía se llama radio lúcido ¿sí? entonces va a ayudar a que ya todo lo que quedó radio opaco quede radio opaco y ya lo que quedó radio lúcido quedó radio lúcido esa es una explicación a grandes rasgos de lo que hay en los tres tarritos ¿sí? y cómo es el proceso revelado normalmente acá en el revelador uno lo deja lo que les digo 15 a 20 segundos sin embargo deben preguntar siempre más o menos qué tiempo manejan los líquidos en el agua lo deja unos 10 segundos sacude bien tratando de que esto se limpie bien y la sacan y la pasan al fijador y al fijador sí la pueden dejar dos minutos no hay problema el tiempo que la dejen al fijador ahora si ustedes dejan una radiografía ahí se van y al otro día llegan a verla puede que la radiografía no se vea ¿sí? porque también el fijador ayuda a aclarar mucho entonces normalmente uno no la debe dejar más de dos minutos en el fijador con dos minutos ya la radiografía quedó ya una vez uno mete esta radiografía acá en el fijador ya uno puede abrir la cajita mientras tanto todo el tiempo lo debe hacer dentro de la cajita no puede levantar la tapa de la cajita nunca esto la película ustedes normalmente no sé si han visto la cajita pero bueno cuando vean la cajita ah en el libro está el dibujo de la cajita esto ustedes es una caja imagínense que yo tengo acá una caja ¿sí? una caja meto los brazos todo lo tengo que hacer por dentro de la caja metí mis bracitos esto lo debo abrir dentro de la caja la caja acá tiene una lámina acrílica normalmente naranjada o roja que medio me deja ver algo pero ustedes normalmente todo lo tienen que hacer entonces con con el tacto ¿sí? entonces ustedes levantan esto pasan esto para acá pasan esto para acá pasan esto para adelante y ustedes ya ahí sienten que la radiografía está entonces ustedes la sacan un poquito así como les dije no así sino así de los bordecitos y cuando usted siente que ya está un poquito ya salidita cogen el gancho ya tenían que tener el gancho acá metido lo prensan la sacan y la meten en el revelador cuentan hasta 15 segundos al comienzo cuando ustedes están aprendiendo una compañera les lleva el tiempo la primera práctica siempre yo les llevo el tiempo 15-20 segundos la tienen ahí esperan que pasen ya alguien les dice listo ya pasaron los 20 segundos entonces ustedes hacen así la sacan la meten en el agüita la mueven la idea es que ustedes muevan esto pero no que cojan a pegarle así contra todos los bordes porque así ustedes cogen a sacudirla a pegarla rayan la película entonces la idea es que ustedes la sacudan pero sin tocar los bordes del vasito de donde estén revelando y ya una vez ustedes creen que está limpia el revelador entonces la pasan para el fijador la meten en el fijador y una vez ya la han metido y la sacudido hay unos 10 segundos en el fijador que la idea es que se impregne en el fijador ustedes dicen listo ya la sacudí 10 segunditos entonces ahí ya pueden soltar el ganchito y dejarla ahí los dos minutos que toca y ahí sí ya pueden sacar la manito levantar ahí sí pueden mirar si les quedó bien o les quedó mal la radiografía y vuelven y la dejan ahí esperando los dos minutos nunca pueden mirar si la radiografía quedó bien o quedó mal antes de que ya esté metida en el fijador una vez ya ha entrado el fijador y ya duró ahí unos 10 segunditos al menos ya ustedes pueden mirar si la radiografía quedó bien si no no lo hagan miren normalmente los ganchos que uno usa es este ganchito ¿sí? porque pues es para una sola radiografía pero hay radiografías digo hay lugares donde revelan muchas radiografías al mismo tiempo entonces en los lugares donde revelan muchas radiografías al mismo tiempo normalmente usan estos ganchos y obviamente ya no usan un vasito como este sino utilizan unos tanques con fijador en el libro van a ver los tanques entonces están estos ganchos lo digo porque puede que en algún momento vean estos ganchos en las prácticas entonces para que no se asusten o si les dicen ¿dónde están los ganchos? ¿dónde está el gancho para revelar? y le dan esto no digan ¿y ahora yo cómo revelo con esto? pues ustedes si le dan para revelar una sola radiografía con un gancho de estos pues ustedes simplemente lo que hacen es prensar con uno de esos ganchos pues si es un poquito más incómodo porque no es una cosita chiquita sino que es un ganchote grandote pero nada hacen lo mismo la abren destapan sacan la radiografía tratan de imaginarse que esto es un solo ganchito lo prensan sacan la radiografía revelan ¿sí? y listo son simplemente que es un poco más complicado pero también sirven estos ganchos ¿sí? ahora ¿qué otra cosa deben tener en cuenta? entonces bueno está la radiografía ah bueno hoy en día ya casi no se está dejando de usar este tipo de de revelador revelador agua fijador ya se están dejando de usar las radiografías y hoy en día ya hay unos dispositivos que son negritos son como de acrílico se meten en la boca igual que en la radiografía tienen que ponerlo igual si es anterior es vertical y si es posterior es horizontal pero son un acrílico que tiene un cablecito conectado y van al computador entonces esos dispositivos digitales lo que ayudan es a que se evite el proceso de revelador agua fijador ¿sí? porque lo único que uno hace es ponerlo y radiar y listo aquí uno revisa en el computador y en el computador listo quedó la imagen y se evita todo el paso de revelador agua fijador y puede uno en el computador manipular los tonos mirar si está más radio opaco si quiere ver más algo hoy en día ya varios lugares lo tienen y puede que sea lo que ustedes deban hacer puede que sea en el lugar donde ustedes estén lo que les pongan a hacer entonces no se asusten no digan no yo nunca he hecho eso digan bueno yo he tomado radiografías normales si ustedes saben tomar una radiografía normal con esto con eso va a ser mucho más fácil créanme entonces no se asusten simplemente que les muestren cómo funciona el equipo porque pues puede que ya no sea simplemente un botoncito sino que sea un dispositivo de otra forma pero no tienen nada del otro mundo ¿sí? y más bien les va a facilitar la vida porque les va a ahorrar el tener que usar un revelador agua fijador y que de pronto en el proceso de revelado dañen la radiografía ¿sí? a veces ustedes andan tan despistadas que abren esto por fuera hay personas he visto estudiantes allá en el instituto que lo han hecho que toman la radiografía primero creen que para tomar la radiografía en el paciente tienen que destapar esto y usarla pura película no sé en qué mundo a veces están a veces están tan despistados que lo que hacen es sacar esta película y ponerse al paciente lo vi una vez no jamás se hace eso siempre se toma la radiografía acá así y ya después uno la revela y ya después de que se ha revelado ahí sí mira como que la radiografía si no lo que hacen es dañar la película ¿sí? entonces eso no se hace esa no es la forma o sea eso no ¿qué otra cosa he visto que hacen? no eso es como lo más común ah miren esa entonces de lo que les hablé ahorita era básicamente para la técnica de la bisectriz ¿sí? les estaba hablando entonces esta es la película la normal que usamos estándar la de niños es un poquito más pequeña es como sí es más pequeñita es menos cortante cuando ustedes hagan las prácticas van a ver que estos bordes a pesar de que son redondeados al uno meterlo en la boca sobre todo en el piso de la boca corta entonces a veces es bueno poner acá bajito algodón y ahí sí hundir para que al paciente no le molesten mucho hay pacientes que a veces quieren colaborar pero les duele bastante el que esto corte entonces bueno ya saben el algodón la de los niños esto normalmente es más suavecito es menos cortante y la radiografía es mucho más pequeña sin embargo en los niños normalmente siempre la mamá se queda sujetando la radiografía porque los niños son niños y se pueden comer la radiografía y la radiografía pues es mucho más pequeña ya les dije es como un tamaño 1 otro tipo de radiografía que hay es la aleta de mordida hay otra técnica ya saben entonces la más normal la que van a aprender en el instituto es la radiografía es la técnica periapical ¿sí? ¿por qué? porque es la más difícil de aprender pero ustedes una vez aprenden esa cualquier técnica les queda fácil ¿sí? la otra técnica que hay es la del paralelismo que es la que usa el dispositivo que les digo que también les voy a mostrar y les voy a enseñar pero que no requiere mayor aprendizaje y la otra es la técnica de aleta de mordida ¿sí? ¿qué es la técnica de aleta de mordida? se llama técnica de aleta de mordida porque la radiografía viene con esta con esta aletica es decir es la radiografía pero tiene este plastiquito o uno lo hace normalmente uno lo hace uno lo que hace es comprar una radiografía que fue lo que yo hice ahorita para explicarles esto como tienen la radiografía normal periapical uno hace esta aletica con cinta y lo que hace es ponerla esta radiografía se toma para ver radiografías para ver caries interproximales ¿sí? caries que entran en diente y otro entonces esto normalmente se pone así uno la mete en la boca del paciente voy a mostrarles y el paciente ala y muerde se llama mordida porque esta aleta uno la muerde ¿sí? el paciente la mete y entonces esto va a copiar los dientes de arriba y los dientes de abajo y uno puede ver las caries en el libro lo van a ver esta radiografía simplemente de aleta de mordida se usa para ver exclusivamente caries interproximales es decir caries que dan entre un diente y otro y normalmente se usa sin dientes anteriores digo en dientes posteriores no anteriores pues sin anteriores también puede ser pero más que todo se usa para dientes posteriores esta aletica a mí me quedó un poquito corta ¿sí? la idea es que cuando el paciente se la pone y la ala ustedes vieron que yo la lee pero la idea es que cuando el paciente la ala quede más o menos por acá ¿para qué? para que no salgan los dedos ¿sí? para esta aleta la deben dejar bien larguita para que el paciente se la ale y ale como de acá y cuando la toma la radiografía pues no salgan los dedos si queda corta porque el paciente queda ahí como sosteniendo se leen más incómodo entonces pero eso también lo vamos a hacer para que ustedes sepan cómo se hace la aletica ¿sí? y la otra radiografía que normalmente se usa ya casi no las usan es más difícil encontrarlas es la radiografía oclusal ¿sí? aquí lo que hice es para mostrarles más o menos el tamaño de una radiografía oclusal es así como de este tamaño es decir son como cuatro radiografías unidas lo que hice fue unir cuatro porque más o menos ese es el tamaño de una radiografía oclusal sin embargo la radiografía oclusal es imagínense una radiografía de estas así de grande ¿sí? y se usaba o se usa porque todavía hay lugares donde las venden para mirar digamos caninos incluidos a veces a las personas no le erupcionan los caninos superiores y entonces uno lo que hace es poner esta radiografía esta radiografía va así uno trata de meterla lo más que puede en la boca del paciente y toma la radiografía con el mismo dispositivo con el mismo cono de tomar radiografías periapicales uno la toma lo que pasa es que tiene que poner mucho más angulado el cono ya no va a estar acá sino que casi que va a estar acá arriba y esto entonces normalmente esto fastidia un poquito acá en las comisuras al paciente pero sirve para ver en qué posición está el canino ¿sí? muchas veces el canino si pasa a ver si el canino está por acá o si el canino está por acá afuera en qué posición está si está llegando a la línea media o también se toma entonces miren la puse así esta cara blanca hacia el lado que yo quiero tomar la radiografía hacia el lado que va a ir el cono ¿sí? así si fuera inferior la pondría así ¿sí? el canino iría acá en ese sentido el cono iría acá abajo en ese sentido esta es la radiografía oclusal lo que les digo esto es por técnicas para hacerlo más didáctico hacerlo como que me entiendan uní cuatro radiografías no quiere decir que la oclusal se haga con cuatro radiografías no la radiografía oclusal es una radiografía de este tamaño pero es una unidad es una cosa así de grandota ¿sí? lo digo es porque pues ahorita como estamos que no podemos salir a la calle que tenemos que estar acá pues este es más o menos el tamaño ¿sí? entonces imagínense que esta es una sola radiografía ¿sí? esto así agrandado magnificado cuatro veces o sea imagínense otras tres acá al lado que es más o menos lo que quería enseñarles con esto ¿sí? ¿qué otra cosa se me está pasando? bueno errores en el momento de tomar radiografías miren esta es una radiografía que ya está revelada pero está mal revelada si ven que acá hay una mancha bueno eso también vamos a aprenderlo eso también vamos a verlo acá se alcanzan a ver algunos dientecitos si yo pusiera esto no hay luz pero bueno va a haber una clase en donde les explico eso ahí se alcanzan a ver algunas raícitas donde se explican los errores al momento de tomar las radiografías creo que no no me hace falta más nada por ahora este tema de radiología es bastante extenso ustedes deben tomar radiografías para que lo aprendan y le cojan como más cariño a veces la teoría lo aburre a uno un poco pero es chévere y la idea es que practiquen bastante para que cuando les digan o les piden el favor de que tomen una radiografía a ustedes no les dé susto normalmente a uno le da susto a uno le tiene como como temor o que le lo manden a hacer cosas cuando uno no sabe cuando uno no sabe hacerlas uno las hace con agrado y las hace de una y pónganme a mí a hacer todas las radiografías que quieras entonces la idea es que ustedes aprendan a tomar bien las radiografías me tengan la confianza de decirme no, no sé no estoy entendiendo o sí, sí venga venga explíqueme esto que no lo entiendo bien algo y para que les quede claro y cuando salgan a la práctica tomen muy bien las radiografías y no estén irradiando tanto al paciente ah mire una cosita que se me olvidaba van a encontrar en el documento que les voy a dejar no sé en qué páginas que está algo que se llama dosímetro ¿sí? el dosímetro es como imagínense un carnetcito chiquito ¿sí? como eso donde uno mete los carnets ¿sí? que es como un plastiquito un portacarnet de esos de como de acrílico donde uno mete el carnet de la institución o lo que sea el colegio chiquito donde que se llama dosímetro ese dosímetro en las instituciones donde toman muchas radiografías diariamente la persona que toma radiografías se encarga la debe tener puesto siempre llevarlo en el bolsillo llevarlo guindado todo el tiempo y se encarga de medir qué tanta radiación está recibiendo esa persona al mes y al mes uno se lo entrega digamos aquí en Cúcuta se lo entrega al Instituto Departamental de Salud y ellos analizan qué tanta radiación uno está recibiendo ¿sí? si está recibiendo poca o si está recibiendo mucha si está recibiendo mucha le informan para que si es que de pronto el lugar donde uno está tomando la radiografía no tiene paredes de plomo o las paredes no son lo suficientemente gruesas y la radiación se está pasando pues corrijan eso para que esa persona no esté expuesta tanto a la radiación diariamente ¿sí? porque puede terminar con cáncer otra cosa que me olvidaba decirles este pues fue lo que usé como para como dispositivo para tomar para que se imaginen que es el cono que toma la radiografía ¿sí? entre más cercano ustedes lo pongan a la zona en donde van a tomar la radiografía menos irradian al paciente ¿sí? si ustedes lo ponen cerquita pues la idea no es que lo peguen hacia cachete al paciente ¿sí? pero la idea es que lo dejen cerca si ustedes entre más lo alejen la radiación más se dispersa y más queda en el ambiente ¿sí? o más irradian otras zonas del paciente entonces la idea es que esto siempre que lo pongan lo pongan lo más cercano que puedan al paciente para que solamente se irradie lo que uno necesita radiografiar y ya estos conos el equipo de rayos X normalmente tiene este cono así corto o lo tiene largo y pues viene acá el equipo completo de rayos X donde está la ampolla y está todo que les voy a poner un video en YouTube muy bueno donde resumen de forma didáctica cómo funciona la generación de los rayos X dentro del equipo y cómo salen ya por acá por el cono este cono normalmente es así cilíndrico o es así cilíndrico o a veces es cónico como un conito de lado digamos cónico como un conito así como un embudito un triángulo y acá en el centro acá en el fondito tiene algo que se llama colimador es como un pequeño huequito por donde salen los rayos por ese huequito a tomar la radiografía ¿sí? ¿para qué? pues para que no salga tanta radiación si ahí en ese huequito no fuera chiquito sino que fuera un huecote pues la radiación que saldría sería mucha entonces eso se llama colimador eso lo van a ver ahí en el libro está pero se los explico también para que cuando lo lean ya tengan más o menos idea de qué es ya eso es básicamente lo que creo que medio deben entender para cuando lean el libro si tienen alguna duda pues me la hacen ahí en el foro o pues por el grupo y ya chao se cuidan